Hola a todos y a todas y gracias por acompañarnos digitalmente el día de hoy, un día en que estamos ya a punto de terminar el año 2020, un año que ha estado lleno de oportunidades y de muchos retos muy insospechados. Y aún así, tenemos la obligación de enfrentarnos al gran desafío en la mitad de tanta crisis de imaginarnos el nuevo futuro digital para Latinoamérica. Hacer proyecciones en estas circunstancias resulta ser una tarea más complicada que nunca. En estos días de incertidumbre hay algo que no ha cambiado y es el poder de nuestro compromiso, el de esta empresa y el de toda la industria durante los últimos 30 años con nuestros mercados en América Latina. Un compromiso que ha sido guiado y continúa siendo guiado por nuestro propósito de construir autopistas digitales que conectan a personas, mejoran vidas y desarrollan a nuestras comunidades. Y este propósito, crisis o no crisis, permanece en columna en el tiempo. La mayoría de ustedes nos conocen como TIGO. Operamos en nueve países en América Latina y en algunos otros en África. Servimos a más de 50 millones de clientes, empleamos a más de 23.000 colaboradores directos y a otros 30.000 indirectos. Y esto no ha cambiado durante la pandemia. Conectamos a más de 1.400 escuelas. Impactamos positivamente a cerca de 3 millones de niños y a más de 300.000 mujeres en comunidades vulnerables. Todos estos programas de responsabilidad social empresarial no se han detenido, se han profundizado. Son momentos en los cuales la presencia de las empresas es doblemente importante para las comunidades. Y hemos permanecido comprometidos al 1.000% con nuestros clientes y con nuestras comunidades. Ejemplo de esto es también el trabajo incansable de nuestros equipos en Centroamérica para restablecer las comunicaciones y llevar ayuda a los afectados por los fuertes huracanes que han ocurrido en este mes pasado. Este compromiso no ha cambiado. En los últimos cinco años, hemos invertido más de 7.500 millones de dólares en la región, incluyendo la entrada de TIGO al mercado de Panamá con la adquisición de cable Honda en red fija y las adquisiciones del operador móvil Movistar en Panamá y en Nicaragua. Y durante este año, a pesar de la pandemia, hemos modernizado y ampliado la red fija en estos y en otros mercados, porque nuestro compromiso de inversión es de largo plazo y porque no ha cambiado. Porque el escenario en América Latina para el 2020 se volvió muy retador. Infortunadamente, el COVID-19 no solo ha cobrado la vida de millones de personas, sino que proyecta una contracción económica para nuestros mercados en América Latina superior al 9% según cifras de la Cepal. Ante este escenario, lo mejor que puede hacer una empresa, una industria, dentro de su posición de liderazgo en la región, es continuar importiendo. Es el continuar enfocado en acelerar la conectividad para mantener activas las economías de la región y las comunidades conectadas. ¿Y cómo lograrlo? Cuatro piezas fundamentales. Primero, la reacción económica depende de un ánimo continuo de inversión. Segundo, es importante tener un marco regulatorio claro y actualizado que dé visibilidad a la inversión de largo plazo y que promueva la colaboración pública o privada. Tercero, continuar con esa innovación, esa innovación digital que es clave para impulsar la adopción digital en nuestros mercados. Y cuarto, entender que los mercados competitivos son el mejor propulsor de servicios para los clientes. La brecha social y de estabilidad económica han estado marcadas por la brecha digital. En el 2019, solo el 67% de los habitantes de la región tenía conexión a Internet. El tercio restante tenía un acceso limitado o no tenía acceso debido a su condición económica y social o de edad o de localización. El COVID-19 no solo puso en evidencia lo importante, lo esencial que es estar conectado a Internet, sino que también demostró las consecuencias de no estarlo. La pandemia confirmó la oportunidad y la necesidad de un marco regulatorio moderno y flexible para las telecomunicaciones, dando el espacio al sector para actuar como un motor fundamental en la reactivación de las economías, en la continuidad de una economía digital y en proveer la forma en que las personas y las economías se pudiesen mantener conectadas y activas aún en los momentos en los cuales los espacios físicos estaban cerrados. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en Latinoamérica la inversión en telecomunicaciones depende casi exclusivamente del sector privado. Las empresas privadas proveemos el 75% de los recursos de inversión que se invierten al año. En Tigo, en particular, nuestra estructura de capital se compone de casi 14 billones de dólares, entre recursos de deuda y recursos de capital, y todos y cada uno de ellos se financian en los mercados internacionales de capital. Son recursos que vienen del exterior para ser invertidos en nuestras regiones, en América Latina, para el desarrollo digital de América Latina. ¿Cómo hacemos, como industria, como latinos, para continuar estimulando a los inversionistas de los mercados de capitales en Londres, en Estocolmo, en Nueva York, a considerar el sector de telecomunicaciones en nuestros repaíses como foco de inversión en los próximos años? Porque de allí es donde viene la inversión, en el entendido que es esa inversión extranjera quien puede mejorar la conectividad y que es esa inversión la que para hacerlo requiere de incentivos adecuados. Para ello, primero, tasas, impuestos, sistemas en general impositivos sobre terminales y sobre todo el equipamiento que requiere el sector, que no inhiban la inversión y que permitan a los usuarios hacerse de manera limpia, rápida, asequible a la adopción de nuevas tecnologías. Dos, hacer que el espectro opere en todo su potencial para las comunidades. Ese espectro que tiene el potencial de crear un alto impacto en nuestra sociedad como un todo, hacer que la asignación de espectro a largo plazo sea lo más rápida, lo más eficaz posible. Renovar nuestras políticas de administración de espectro. En países como Panamá, por ejemplo, durante la pandemia, se entregó espectro adicional a los operadores sin costo para que lo pusieran al servicio de las comunidades. ¡Qué buen experimento! También sería mucho más fácil canalizar esta inversión a las redes digitales que se necesitan en América Latina si las licencias se asignasen a mucho más largo plazo, para que los plazos de inversión máxime cuando hay tanta incertidumbre en el corto plazo fuesen más largos. Y si hubiese políticas similares en asignación de espectro de país a país para que haya economías de escala, entre mejor se maneje la política de espectro, más inversión vendrá a la región. Países progresistas como Nueva Zelanda, pequeños, han decidido asignar espectro a los operadores móviles sin costo, reconociendo su efecto inmediato en la adopción de Internet móvil. Hay que repensar el uso y la asignación del espectro en nuestros países. Ya no funcionan los modelos en los cuales el espectro se pone al servicio del recaudo fiscal. El espectro debe ponerse al servicio del desarrollo digital de las comunidades a las cuales les pertenece. Para desplegar infraestructura digital de largo plazo, también es importante mirar la aplicación de condiciones diferenciales para áreas urbanas y para áreas rurales e incentivar, muy importante, incentivar el despliegue donde haya poco retorno para la inversión por vías creativas. Cuando las reglas y los incentivos son adecuados, la inversión de capital fluye más rápidamente, más fuertemente. Por ello, los gobiernos deben tomar un papel activo en promover las políticas que inciten la inversión y no la pongan en riesgo. La incertidumbre jurídica atenta con las inversiones de largo plazo en un sector como este que requiere tanto capital para su desarrollo. Se podrían, por ejemplo, establecer precios de reserva para el uso de espectro mucho más modestos para que el espectro quede al servicio de las comunidades y no del fisco. Evitar condiciones onerosas para las licencias que no ayuden al desarrollo digital de los países y adoptar mejores prácticas para un diseño más rápido y eficaz en la asignación de espectro. La importancia de la innovación para impulsar la adopción digital es igualmente importante. Esta pandemia nos ha sorprendido en algo positivo, ya que muchos de nuestros clientes se han visto forzados a aprender y a utilizar herramientas digitales. Hemos invertido significativamente en dichos canales para propiciar la adopción digital, aumentando, por ejemplo, las ventas digitales, un 80%. Ahora bien, recordemos que el 70% de la población de nuestra región no está bancarizada. Por eso es tan importante la innovación digital a través de herramientas como Tigo Money, que facilitan a todos aquellos que no hacen parte del mundo financiero a tener una forma de pago no bancarizada. Tigo Money creció un 20% tan solo en este último año, llegando a tener un total de 5 millones de usuarios en América Latina, usuarios que de esta manera pueden transar digitalmente de una manera más inclusiva. Por ejemplo, Tigo Money se convirtió en la plataforma preferida para hacer llegar subsidios a los ciudadanos de parte de gobiernos como en Paraguay. Mujeres empresariales entrenadas en el uso de Tigo Money en El Salvador incrementaron sus ventas en un promedio casi el 30% durante la pandemia. Más inclusión tecnológica, más inclusión financiera, más innovación. Por último, los mercados competitivos son fundamentales para nuestros países porque fomentan la innovación y la mejora en productos y en servicios. Un sólido marco de competencia genera los incentivos correctos para traer más inversión. Una política de competencia justa es también una herramienta para promover la inclusión social, ya que abre más opciones asequibles para consumidores y, por lo tanto, ayuda a estabilizar precios. Al final, los más beneficiados son los usuarios del servicio. El mundo de las telecomunicaciones ha migrado a una nueva realidad digital y todos debemos ponernos al día con lo que ello representa. Este sector no ha sido inmune a los efectos de la crisis, pero ha continuado invirtiendo. Y para continuar invirtiendo aún más, dependemos del apoyo de los gobiernos para reconocer que el despliegue y el mantenimiento de estas autopistas digitales es crítico. Crítico para el desarrollo digital de nuestras comunidades. Todo esto también ayudará a dinamizar la economía digital y todo lo que ésta ofrece a la sociedad en áreas como educación, entretenimiento, comunicación e inclusión financiera. Quiero entonces cerrar con los puntos fundamentales que he mencionado a lo largo de esta charla. Primero, para lograr disminuir la brecha digital es importante, importantísimo cuidar y estimular la inversión privada que está en el corazón de la conectividad. Esta industria se financia con grandes capitales que provienen de inversionistas extranjeros. Dos, necesitamos un marco regulatorio moderno, flexible y pragmático que nos ayude a todos a enfrentar con visión de largo plazo cualquier desafío a futuro de forma colaborativa, incluso aquellos que ocurran en el corto plazo. Tres, la innovación de parte de nuestro sector es un elemento clave para impulsar la adopción digital y tenemos que continuar comprometidos con ello firmemente. Cuarto, el impulso de un mercado competitivo en cada uno de nuestros países permitirá una continua mejora en la calidad de los servicios que ofrecemos todos a nuestros usuarios, quienes al final no solo son los más beneficiados, sino la razón por la cual existimos como empresa. América Latina está destinada a ser una de las regiones más afectadas por esta crisis. No obstante, la forma en la que actuemos como operadores, como industria, los privados y los públicos en los meses que aún están por venir y nuestro compromiso con este sector y con nuestras comunidades en el largo plazo va a ser fundamental para definir el futuro digital de la región. Todos debemos contribuir y enfocarnos en esta próxima década en disminuir la brecha digital en América Latina, en nuestros países. Gracias.